Se disfrazaron como obreros, pero no para trabajar, sino más bien para robar. Fue la estrategia de estos desconocidos que se dedican al robo de letreros instalados en la vía pública. Hechos insólitos que, sin embargo, según vecinos de Renca, serían reiterados. Se disfrazaron, va a venir a sacar ese letrero, venderlo al kilo. Y vaya que le salió complicado el trabajito, porque según este Casa Noticias, los supuestos obreros, por más que se las ingeniaban, no podían estar abajo el letrero. Noté una anomalía porque estaban vestidos con ropa informal a lo que es el trabajo en sí. Oliver trabaja en el rubro y de inmediato notó algo extraño en el equipamiento de los improvisados obreros, más cuando se dieron cuenta que estaban siendo grabados. Le faltaba su botón de seguridad, por ejemplo, sus zapatillas de seguridad también. Uno de ellos estaba con casco, el otro no, no estaban con guantes. Me llamó la atención y lo decidí grabar. Y así lo dejaron. No pudieron llevárselo por las pesadas bases, pero por más insólito que parezca, este disfrazado a actuar sería habitual en este sector de Renca. Se sacaron todo, los paraderos, los asientos, hasta los basureros se roban. Pero como ve usted se roban hasta los fierros, ahí eso tenía fierro, tenía asiento y ya no están. Yo no sé por cómo ha durado eso ahí. Ahí se robaron el asiento. Así que, ¿por qué tanto? ¿Un asiento de fierro? Sí, porque se ponen el paraderos, ya ve. Y todo eso está a la vista, paraderos y letreros a medias, debido a robos que serían reiterados y que ellos deben reponer incluso con mapa en mano. Nosotros andamos instalando esto. Ahí tenemos el código de cada paraderos. Nos robaron ese, por ejemplo, y lo tuvimos que cambiar. No estaba. No tuvimos que cambiar. ¿Andamos como reponiendo a algunos letreros? Los que se han robado. ¿Qué le vamos a hacer? Pues usted sabe que la gente... Los papás no le enseñan, si esa es culpa de los papás. ¿Es el letrero capaz que se lo roben mañana? ¿De qué pusieron ahora? El nuevo es el letrero. El nuevo, claro, pero uno, ¿qué va a hacer? Y muy cerca de allí encontramos a quienes los vecinos se indican como los responsables de estos camuflados robos. ¿Por el letrero que está ahí? ¿Era usted o no? No, po. ¿Por qué crees que los confunden entonces con los chalecos? Cualquiera puede tener un chaleco de estos, po. Y los lugares que igual los van a ir robando también, po. Algo más calmado luego nos muestra los fierros que acumulan en el lugar. Es para la venta por kilos, pero asegurando que son otros los disfrazados como obreros. ¿Pero sacan de repente los letreros? Sí, po. Allá. ¿Pero y por qué? No sé, por algunos maldados. ¿Se los vienen a robar o no? Y roban todo. Lo que es el robo, el robo. Consultamos en el municipio y solo aseguraron que este tipo de hechos que afectan directamente a sus vecinos no dependían de ellos, sino más bien de las policías. En tanto, son los propios residentes quienes incluso han ingeniado llamativas soluciones como este recordado discopar en Cerro Navia debido a los constantes robos de estas señaléticas. En Renca deberán continuar las reposiciones, pese a las oportunas denuncias por estos hechos. Va a venir a sacar ese letrero. Hoy se llevó a cabo un curioso remate. Se trata de las encomiendas olvidadas.